Música Bueno Y la primera finalista es ¿Están nerviosa? ¿Están nerviosa? Y la primera finalista lo es Santo Domingo Norte, Catherine Cruz La nueva Miss República Dominicana Universo lo es Santiago Dalia Fernández Música 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 Nuestra reina estará representándonos En Brasil en septiembre próximo Le espera una apretada agenda De entrenamientos Responsabilidades que cumplir con nuestro país Estamos de regreso en Mujeres al Borde Y hemos llegado a nuestro último bloque Con nuestra hermosa invitada Dalia Fernández Adelante Ingrid Aquí estamos de vuelta Otra vez ya más alegres Para seguir hablando del futuro de Dalia Antes tengo que aprovechar para agradecer a la gente que se encarga de iluminar este set Que de verdad me lo disfruto muchísimo Esta es mi segunda casa Gracias a Inventivas Gracias Carlos Sousa Inventivas en el www.inventivas.com.do En el 809-274-8660 Luces, trozos, efectos especiales Pantallas de LED Efectos visuales y sonidos Inventivas Miren que luces tan espectaculares Y también decirle a todas las chicas Que no dejen de pasar por Jamelis Arneman Un centro de belleza completo Donde ahora ya están haciendo la codificación monotonocromática Que va más allá de la codificación clásica de colores Porque te van a enseñar realmente a escoger los colores de tu vestuario Lo que más te favorece También para el cabello, para el maquillaje Súper, súper completa Y la verdad que nos ayuda mucho Porque la mujer Aunque lo más importante es la esencia Siempre vamos a ser coquetas Para muestra un botón También tengo que aprovechar que estoy contigo Para felicitar a mi gente querida De Thomas Szabo Thomas Szabo es una franquicia alemana Con los accesorios en plata y charms más fabulosos de la bolita Que han hecho este año precisamente la nueva corona de la Miss República Una corona espectacular Así que felicidades a Thomas Szabo Por ese hit que acaba de dar En el Miss República Dominicana Universo Bueno, volviendo a Dalia Fernández Dalia, vamos a hablar un poquito ya de tus emociones Cuéntame de pareja ¿Hay pareja en tu vida? ¿Ahora mismo hay novio? No, ahora mismo no ¿Estás solita? Sí ¿Y cómo te hiciste con tantas ofertas que te llueven como Miss? No, o sea, hace poco que no tengo pareja Ok O sea, no tengo mi novia hace poco tiempo ¿Cómo está tu corazón en este momento? Está tranquilo, está enfocado Estoy en lo que es mi estrategia de trabajo Un futuro cercano Estoy dando ese tiempo para tomar las decisiones correctas que tenga que tomar Porque de verdad tengo mucho interés en seguir creciendo En seguir haciendo las cosas que quiere Tú sabes que para lograrla a veces uno tiene que dar su tiempo en muchas cosas Pero ahora mismo estoy de tiempo Dime a qué le teme Dalia en la vida A la injusticia Wow Dalia, ¿alguna vez has pensado, es algo que es una realidad, en la muerte? ¿Alguna vez has pensado en la muerte? ¿Cómo, qué sentirías si te tocara a tantas enfermedades, la epidemia del cáncer, de seno en la mujer? ¿Has pensado en eso, de lo vulnerables que somos? Sabes que mi familia tiene, de parte de mi mamá heredan el cáncer Y eso ha sido un enfrentamiento muy directo O sea, que he tenido la experiencia con mi abuela, que la tuve en mi casa Me falleció hace nueve años Pero soy una persona muy espiritual, muy enfocada, muy creída Yo creo mucho en la energía universal Yo creo que las palabras y lo físico lo maneja otra cosa que uno no ve Y creo que si las cosas le llegan a uno Uno tiene que aprender a enfrentarlas Porque a veces, si tú no la sabes enfrentarlas, empeoras Y darle fuerza a... Yo, viendo una de mis tías que tenga una de esas enfermedades Lo bueno es tú sentirte que puedes sobrellevar esa enfermedad que está en tu cuerpo Que el ánimo, la parte espiritual que te hace luchar cada día Puede más que eso Y hay personas que lo han logrado Hay mucha gente que le llama esa energía universal De diferentes maneras, hay tantas religiones ¿Crees tú en alguna religión en particular? Esa energía para ti es Dios ¿En qué crees ya? Creo en el Dios Creador de toda esa bella arquitectura Que disfrutamos todos los días en el mundo No importa el país Creo en eso que nos hace vivir En ese aire que nos vemos y respiramos En eso que nos hace saber el tiempo incluso Porque uno ya sabe cuando uno tiene que dormir Y cuando uno tiene que levantarse Como el mundo gira O sea, alrededor de todo ese universo Él es una mujer de fe Él es una mujer totalmente de fe Y creo en ese Dios que lo maneja todo En ese Espíritu Santo que siempre está ahí Que es el Espíritu verdadero de Dios Creo en eso totalmente Definitivamente Ha sido para mí un enorme placer Conocer un poquito más de cerca a tu corazón ¿Cuáles son los proyectos en este momento Que tú estás Yo sé en qué estás enfocada Pero ¿Cuáles son los proyectos que tú quieres lograr A corto plazo? Ahora mismo estoy enfocada en buscar una estabilidad económica en mi vida Profesional Estoy Quiero terminar mi carrera de psicología Pero también quiero incursionar en lo de la actuación Es algo que me interesa Y estoy ahora mismo enfocada en esas dos cosas Y lo otro Que nunca lo he dejado al lado Después del concurso Toda la experiencia que tuve socialmente hablando Nunca la voy a dejar Siempre voy a ser esa persona humanitaria Que siempre quiere ayudar Que siempre quiere aconsejar Que si puede ir A una fundación que nunca ha ido Que sea dar un mensaje del SIDA Que Todo ese cosa En tu año de reinado Tú trabajaste con muchas fundaciones Hiciste muchas obras de ayuda social ¿Eso era una exigencia del concurso? ¿Eso te vino de adentro? ¿Realmente? Hay Hay tres fundaciones sociales Que sí En mi República Dominicana Hace con ellos Que es la fundación MIR Y La del PSI Pero Las otras fundaciones Ya ha sido porque yo me he relacionado con esas personas Porque sí le he dicho Que sí Que yo voy a contar Que ellos pueden contar con mi ayuda Que sí estoy dispuesta Y es por nada O sea Uno va a hacer eso Para hacerlo bien En diciembre firmé un contrato con el ACNUR Que es el comisionado de De las Naciones Unidas Que trabaja a los refugiados en nuestro país Estoy trabajando con ellos en la campaña Convivir con todos Convivir en tolerancia O sea Llevarnos bien No importa El color No importa La creencia O sea O sea O sea Esa parte Y que se trabajó con un concierto En diciembre Que fue en Plaza España Estoy apoyando ahora mismo Pues soy representante Del artista Maxularis Un artista plástico dominicano De 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 un pintor Él está Él expuso Sus 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 21 obras Por primera vez Quien los repaldó Fui yo Quien le está dando la cara a eso Porque creo que Ayudando a otros Podemos crecer más Y Hay muchos jóvenes Y muchas Muchos talentos Que están adormecidos Y esa fue una de las personas Que yo le dije Si tenemos que hacerlo O sea Tu talento Es que explotarlo Tú puedes Y realmente fue un éxito Fue llamado de una de las mejores galerías De fuera del país Que nunca le dan la oportunidad Sabes como es fuera la competencia Y le dijeron Claro que sí Él se va más por el Por el arte plástico Que Que un poquito más El realismo Que es un poquito más Más complicado Bueno Dalia Definitivamente La parte humanitaria Tu parte humana Es lo que más Realmente me ha conmovido en ti Eres una reina De corazón Gracias por haber compartido Y abierto tu corazón Con todas las mujeres al borde Por servir de ejemplo A esa juventud A esa mujer joven Que se comprometa Como les decía Que creen sus sueños Y luchen por ello Yo creo que ya Con ese ejemplo Ya tú estás aportando Un granito de arena Y te esperan grandes cosas Te deseo todo Lo mejor del mundo Y esta es tu casa Te vamos a estar siguiendo Y apoyando siempre Gracias Gracias De verdad que sí Gracias Hasta la próxima semana Mis queridas mujeres al borde Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video